El doctor Manuel Tejada Florentino es recordado por ser el primer cardiólogo titulado en la República Dominicana por su sensibilidad humana, su gran vocación de servicio y por su oposición tenaz a la dictadura trujillista, lo que pagó con su desaparición física el 19 de enero de 1960 con apenas 53 años de edad. El doctor Manuel Antonio Tejada Florentino nació en Salcedo en 1907 y fue desaparecido en 1960. Hijo de María Heriberta Tejada, maestra, modista y partera, Ida Luis María Florentino, propietario del único aljibe del pueblo, dos personas respetadas de la comunidad. Desde temprana edad, el doctor Tejada Florentino fue ejemplo de superación y de trabajo honrado. Su madre fue su primera maestra. Ejercitó sus habilidades manuales desde niño. Fue limpiabotas, vendedor de periódicos, evanista, mensajero y gustaba de la música. Mi nombre es Ángela Florentino, cariñosamente Gela. Él, a los 14 años, mi papá no lo trataba, pero él vino un día, en una mañana muy temprano y lo recibió un hermano de papá que vivía aquí. Mi mamá no se había casado todavía con él y le dijo que él quería ver a mi papá. Fijo, que así le decíamos, él se llamaba Francisco Antonio, mi tío, fue y lo llamó. Le dijo Luis María, porque así se llamaba mi papá. Ahí hay un joven que te quiere ver, pero ya Fijo sabía quién era él. Cuando él salió, que se saludaron, él le dijo, usted es mi papá. Y papá le dijo, desde hoy eres mi hijo y tendrás mi abrigo. El doctor Manuel Antonio Tejada Florentino es una de las verdaderas glorias que realmente forma parte de las páginas de oro de la historia contemporánea de República Dominicana. Nacido en Salcedo, la flor de la patria, y un verdadero ejemplo de decoro, dignidad y patriotismo en la República Dominicana. Nosotros consideramos de suma importancia que se reconozca al doctor Manuel Tejada Florentino porque fue un niño que nació en extrema pobreza, que tuvo que vender chucherías, tuvo que dedicarse a cargar bultos para la estación, ser limpiabotas, ser aguatero, es decir, vendedor de agua, porque aquí no había acueducto en su época. Mi padre fue una persona que yo digo que se superó, que se superó mucho porque su origen muy humilde, sin embargo, él desde pequeño tuvo mucha vocación para el trabajo y llevaba las maletas del tren que en Salcedo entonces existía a las casas. Y él lo hacía más por deseo de trabajar que por necesidad, porque su mamá suplía las necesidades de su casa. Era maestra, partera, y tenía la posibilidad de educar a sus hijos. Hijo natural de Heriberta Tejada, nuestra querida abuela, y por el cual llevamos el apellido materno como nuestro primer apellido, Tejada. Su padre, Luis Florentino, alias Tutu, nuestro querido Luis Tutu Florentino, fue uno de sus hijos y que con los años fue, digamos, fue reconocido como su hijo y él lo aceptó oficialmente como su padre. Don Luis Tutu. Lo de Tutu era un apelativo a propósito de la dimensión que tenía en la cabeza. En el campo dominicano sucede que es muy frecuente que la cabeza sea definida como el Tutu. Y por eso le decían Luis, Tutu, un hombre muy decente, un hombre muy trabajador. Por eso él adoraba a su madre, Doña Heriberta Tejada, que él la tenía como si fuera la Virgen de Altagracia. Él amaba a esa mujer en una forma, todos amamos a nuestra madre, pero él tenía un cariño especial por su madre. Doña Heriberta Tejada, una mujer de una nobleza extraordinaria, de un gran sacrificio y de un ejemplo que realmente mueve a ser emulado. Su papá lo reconoce ya cuando él ya es un profesional. Algunos dicen que fue cuando ya terminó el bachillerato que él lo reconoció como hijo. Sin embargo, él, por respeto y por cariño a su madre, dijo que el apellido de su papá se le iba a poner de segundo. Él, por respeto a su madre, que había sido una madre muy ejemplar, que lo había educado en todo, se había ocupado de su educación. Él dejó el Tejada como primer apellido y el Florentino, que es el apellido de su papá, que debía ser el primero, lo puso como segundo. Entonces ahí el Tejada Florentino. Si fuera, si hubiera aceptado el reconocimiento oficial, fuera Florentino Tejada. Bueno, nosotros somos de padre y madre cuatro hermanos. Rosa, de honor, la mayor, José Ignacio, el segundo, Ana Sofía y en tercer lugar estoy yo. También tenemos tres hermanos de padre, de hijos de mi padre, que él tuvo con dos esposas antes del matrimonio con mi madre. Se llama Víctor Manuel, que es médico, médico cardiólogo igual que él. Marinita y Lucía. Yo tuve el gran privilegio de compartir muchas horas con doña Sofía Tabar, cariñosamente doña Nina. La madre, verdad, de una familia ejemplarizante, con unas muchachas fuera de serie. Hay que decir concretamente de mi buen amigo Manuel Tejada Tabar. Un gran compositor, un gran artista, una de las figuras cumbres del arte popular dominicano. Con doña Sofía, reitero, conversé mucho. Esa era una mujer con una capacidad expresiva y sobre todo con un don de persuasión extraordinario. Una mujer muy amable, muy dulce, una madre ejemplarizante, compañera, verdad, compañera esposa del doctor Manuel Antonio Tejada Florentino. Esos trabajos juveniles establecieron el camino para ir a la capital a estudiar medicina en la Universidad del Estado. Su inquietud por aprender lo llevó a recibir una formación amplísima que lo llevó posteriormente a México para estudiar la especialidad de cardiología. Tuvo la oportunidad también de ser un estudiante excelente, aunque para ellos el sacrificio también fue bastante grande. Cuando Manuel se graduó de bachiller, que él estudiaba tanto en La Vega como en Santiago, él hizo el bachillerato libre en dos años. Después que él llegó al octavo curso aquí, tuvo que inscribirse en la Escuela de Santiago, pero no podía mantenerse en Santiago. Y adoptó la forma de estudiante libre. Cuando él se graduó, que se graduó con lucas excelentes, aquí se hizo una fiesta. Se buscaron todos los profesores de la primaria, los profesores del bachillerato, que antes se le decía así. Luego se hizo evanista, se fue a La Vega y allá aprendió con Moro Pille, creo que era el nombre de él, el maestro que le enseñó evanistería. Y puso con la ayuda de su padre un taller en Salcedo. Con ese taller él producía los bienes necesarios para luego patrocinarse su carrera de médico. Ahí ya cuando Manuel se va a la universidad, papá lo llevó a la capital, a estudiar en la UAS. Y lo llevó a vivir a la Isabela Católica, donde una señora que se llamaba Matilde, creo que Martínez, en esa pensión. Ahí vivía Abelito, Abel González, el doctor. Estudiar en la universidad en la época de la tiranía trujillista era muy difícil porque para poder sobrevivir en la universidad había que primero no tener ningún tipo de tacha de carácter político. Eran selectivos, tenían que tener cierto potencial económico para subsistir, había que pagar por estar en la universidad. Bueno, estamos hablando que Manuel Antonio Tejada Florentino se formó y se desarrolló realmente bajo un régimen dictatorial. Precisamente, dada esas condiciones, él valorando en su justa dimensión el estilo de malgobernanza de Rafael Leonidas Trujillo Molina, precisamente por eso generó un gran estado de conciencia que le hizo compromisario de todo movimiento dirigido a sustituirlo más rápidamente este tipo de estilo de gobernanza. Ahí Manuel, verdad, siguió sus estudios, él cada tres meses que antes daban vacaciones en la universidad, él venía. Venía para acá a trabajar, ya él tenía, había dejado de vender agua y todas esas cosas y tenía una evanistería. Y fue un gran evanista. Ahí donde está el museo, ahí estaba su taller de evanista. O sea que fue limpiabota, evanista, también fue músico y llegó a ser director, el primer director de salsedense de la banda municipal de música. Fue un hombre muy sociable. Fíjate que tuvo también el privilegio de formar el primer movimiento escado que tuvo salsedo. Pero además de eso, no existía una actividad cultural, no existía un movimiento cultural en nuestro querido pueblo de salsedo, donde Manuel no tuviera una participación protagónica. Era un hombre que amaba la música. Era un verdadero bohemio en el buen sentido de la palabra. Cuando usted habla de alguien que compone, de alguien que gusta de la literatura y de la poesía, como sucedió, y de la música, como sucedió con Manuel Antonio Tejada Florentino, entonces usted tiene necesariamente que pensar que era un hombre con una gran humanidad. Era un hombre que valoraba la justicia, que valoraba el amor en su justa dimensión. Entonces, pues ahí, creciendo, ¿verdad? Y Manuel, con sus estudios, cuando se graduó, que yo conservaba ese telegrama, le puso a papá, papá, soy médico ya. Entonces papá, el otro día, que hizo un viaje a la capital, de ida y vuelta, que eso no se hacía en ese entonces, a buscarlo. Mi padre primero se hizo médico, ¿verdad?, en la entonces Universidad de Santo Domingo, hoy se conoce como Universidad Autónoma de Santo Domingo, y fue de la primera promoción de doctores en medicina que tuvo la universidad. Y a partir de esa promoción, él fue de los primeros graduados como doctores en medicina de la Universidad de Santo Domingo. Fue tanto el, digamos, el trato y la manera en la que él fue una persona muy solidaria con los pobres, que a él se le conoce como el médico de Tenares, convirtiéndose así en el primer cardiólogo de la historia dominicana, en ejercer como cardiólogo, o sea, con un título universitario, la especialidad de la cardiología. Es decir, el doctor Manuel Antonio Tejada Florentino, en todos los renglones donde tuvo participación, dio ejemplo como hombre extraordinario y como dominicano, que respetaba y amaba su patria, República Dominicana, sin límites. Porque era de los médicos que prácticamente no le cobraba a sus pacientes. En el plano humano, tenemos que resaltar de Manuel Antonio Tejada Florentino, que era un hombre sumamente asequible a las mayorías nacionales, que en su pueblo Salcedo y en Tenares, donde tuvo también mucho tiempo conviviendo con los tenarenses, se destacó por su solidaridad humana. Manuel no se hizo médico para enriquecerse. Manuel no se hizo médico para explotar, ni para iniciar un negocio lucrativo. Hay cientos de ejemplos donde queda el desnudo de que Manuel Antonio Tejada Florentino ejerció la medicina como un apostolado, como realmente una posibilidad de compenetración y de solidaridad humana. Por eso se le recuerda con tanto respeto, se le recuerda con tanto agrado. Él cuando hizo su consultorio aquí en Santo Domingo, junto al doctor Antonio Saglul, una eminencia de la psiquiatría dominicana, él decía que cuando abrieron el consultorio, siempre el consultorio del doctor Tejada Florentino estaba lleno, lleno de pacientes. Y que al final del día, él se iba a la casa cansado, cogiendo, él tenía un problema, parece neurológico, una de las piernas, y cogía un poquito. Y él se iba cansado, cogiendo, y a lo mejor sin nada de dinero en los bolsillos, porque le regalaba su consulta a la mayoría de sus pacientes. Yo pienso que eso debe ser una enseñanza perenne para los que estudian medicina. Y no es que no cobren, sino que también aprendan a ayudar. La primer paciente que él dio fue Achabela Paulino, de aquí de Salcedón, y una señora llamada Felicia Hiciano, del aguacate. Era un médico que llegaba a su consultorio, y si tenía que llegar un centavo a su casa, así llegaba, porque era un médico para el pueblo. Ya de médico general, ejerce centenares, pero no se conforma con eso y decide hacer posgrado en cardiología. Y con sus propios recursos, se va a México, Distrito Federal, y estudia cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México. Tejada Florentino logró ser un médico de pueblo. Fue un hombre cuya meta era superarse, prepararse lo máximo para poder servir a la población. y vino, trabajó aquí en Santo Domingo, y pudo conseguir el aval para poder estudiar cardiología en México. De allá, él siempre le escribía a papá, y él pasó, no recuerdo bien, si fueron unos dos años, dos años, algo así, él no pasó tantísimo. A su regreso de México, el doctor Tejada Florentino fue nombrado en el Hospital Salvador Begottier, donde era responsable de cardiología. Y allí, ofreció un servicio que iba más allá de su especialidad y de su responsabilidad en ese departamento. Era un médico que ayudaba a todos los pacientes sin hacer diferencias. De hecho, hay una anécdota muy preciosa. Él se hizo muy amigo en Tenares, de un médico de San Francisco, de Macorís, el doctor Ángel Concepción. Y ambos se ejercieron juntos la medicina en ese consultorio, humilde consultorio que tuvieron ambos en Tenares. Ya en el momento en que nuestro padre sospecha o está muy seguro de que lo van a apresar, él le hace hacer una promesa al doctor Concepción que yo pienso que es única y que también demuestra la calidad humana del doctor Ángel Concepción. Él un día lo llama o se reúne, mejor dicho, le dice, mira, yo creo que ya siento que voy a ser detenido o me van a detener el servicio de inteligencia. Yo quiero que tú me prometas que tú nunca vas a abandonar a mis pacientes pobres y fue muy específico mencionarle esa palabra. Promesa que el doctor Concepción cumplió hasta que ya no pudo más, o sea, como ya una persona de edad avanzada y de hecho fue donde mi hermano José Ignacio a pedirle como él era el padrino de José Ignacio y él fue a pedirle el permiso que ya él no tenía fuerza ni podía seguir ejerciendo, que él le concediera ese permiso de no poder seguir cumpliendo esa promesa que él le hizo a mi papá. Y con él se inaugura el departamento de cardiología del hospital Salvador de Gutiérrez. Ese cargo lo empezó a ejercer prácticamente desde su llegada en el año 51 y terminó con su desaparición el día que lo hicieron preso precisamente en ese mismo edificio del Salvador de Gutiérrez. Cuando entonces él vino ya fue uno de los primeros cardiólogos se instaló en la capital el Trujillo y lo mandó a buscar él fue el médico de Doña Julia y fue el médico de Petán. Pero odiando él ese régimen. La experiencia de los desembarcos y expedición de junio 14 y 20 de 1959 donde 196 compatriotas e internacionalistas entran al país sirvió para estimular la conciencia nacional y entusiasmó al doctor Manuel Tejada Florentino para ser activista fundamental del movimiento clandestino 14 de junio. Allá en México en contacto con el sistema político mexicano más avanzado democrático al estilo mexicano por una democracia muy diferente a lo que había aquí en la dictadura de Trujillo yo creo que se le renuevan sus deseos antitrujillistas y viene con ese con ese ideal de luchar y así él llega a participar en el movimiento clandestino 14 de junio siendo un miembro del movimiento clandestino 14 de junio y donde participa de manera activa muchos dicen que él creó incluso un especie de programa pensando en el en el sistema mexicano de político mexicano ¿Qué contribuyó también con su compromiso antitrujillista? Bueno el hecho de vivir durante un tiempo en México México para aquel entonces significaba realmente un espacio de libertad un espacio de cuestionamiento y un espacio de valoración correcta de lo que es una auténtica democracia Manuel vino luego de terminar su especialidad como cardiólogo con una visión una cosmovisión sumamente importante valiosa que quiso realmente y de hecho fue así servir de contribución para que este país cambiara en términos de respeto a las libertades públicas a la libre expresión y al fortalecimiento de la democracia y allá se encontró con el partido revolucionario institucional y entonces él vino bajo el impulso de tener un partido democrático con una propuesta de los fundamentos que debía tener un partido que se enfrentara a Trujillo y él le puso el prido partido revolucionario institucional dominicano y afianzar eso en ver la situación en que vivían los niños la juventud en fin como vivía la sociedad en ese momento entonces por eso el doctor Tejada Florentino hizo todos los esfuerzos y así lo logró en conectar con el movimiento revolucionario que lideraba Minerva Manodo o sea me refiero al 14 de junio y vino entonces el tiempo de las luchas de denuncia y de oposición a Trujillo y él fue un canal de oposición a la dictadura del jefe debo decir que Manuel Antonio Tejada Florentino fue una de las figuras estelares del movimiento patriótico 14 de junio realmente quienes compartieron con él saben muy bien del papel estelar que él asumió y de compromiso en ese movimiento patriótico que luego se traduce ¿verdad? en una pieza clave para el derrocamiento de la dictadura de Trujillo pero hay que decir también que era miembro de la logia fue mazón y como mazón ahí está la historia de la mazonería dominicana guardando capítulos de oro en función de lo que fue la integración y participación del doctor Manuel Antonio Tejada Florentino yo le dije a papá papá Manuel está metido en una cosa contra el Trujillo voy a ver si usted lo puede sacar ya el 31 de diciembre que él venía y cenaba los días de nochebuena en los 31 y después se ponía a tomar un traguito él y papá y a jugar dominó papá se ponía a aconsejar y le dice don Manuel yo fui un guerrillero y la política no deja yo fui pobre mientras fui político ahí yo dejé la política y me dediqué a trabajar y mire a donde yo he llegado así es que don Manuel sálgase de eso si usted me promete que usted se va a salir de eso yo me he visto de limpio porque papá decía así sería trajearse porque papá le gustaba mucho que no salía sin salina una beso le dijo papá que él veía a tu fillo de alguna manera yo me he hecho dinero en el bolsillo yo voy y lo veo pero si usted me promete que se salga de eso y le dijo papá usted me está ofendiendo y le tiró la silla ahí en esa terraza le tiró la silla y se paró y yo que estaba ahí Manuel papá pero don Manuel don Manuel es salvarlo lo que quiero es salvarlo don Manuel don Manuel bájese y ahí en esa puerta que a él que se iba andaba con José Ignacio José Ignacio estaba durmiendo él la tráeme a José Ignacio y le dijo él dígame si usted tiene chalina negra porque si usted no tiene una chalina negra yo me voy el día 3 para la capital para mandarle una chalina porque si esto se descubre me van a matar porque en vez de yo humillarme a decir viva tujillo voy a tratar de levantar conciencia dentro del asqueroso servicio de la CIN ahí en esa puerta le dijo a papá y ahí se despidió se montó en su carro y se fue en Santo Domingo el doctor vivió en la calle Socorro Sánchez y en la avenida Bolívar en Gascue el 19 de enero de 1960 camino al hospital Salvador Begottier lo detuvieron y llevaron a la cárcel de la 40 con relación a la muerte del doctor Tejada Florentino se han ofrecido muchas versiones esas ideas pues lamentablemente fue lo que llevó luego a que un día 19 de enero del año 1960 desaparecieron al doctor Manuel Tejada Florentino él trabajaba en la Gómez Patiño y fueron a buscarlo lo fueron a buscar Flincho Palma Agustín Palma y Dante Menendino yo tuve la oportunidad de conversar con Flincho Palma siendo procurador fiscal yo de Salcedo un día le pregunté que cómo me ha sido el aplazamiento de Manuel entonces él me contó que cuando estaban en la 40 que Cholo Villeta dio la orden de que lo fueran a buscar a Manuel Tejada él se había brindado para buscarlo con la intención de que no lo maltrataran en el momento de la detención y cuando él va que Gómez lo llama le dice fueron a su consultorio entonces él ahí le dijo le daba 4 mil dólares para que se fuera y se asilara a la embajada de México y él le contestó y qué le voy a contestar yo a mis compañeros en el mañana y se fue con pique él era así él era callado pero se fue nuevamente al hospital cuando ellos fueron a buscarlo al Góthier ahí él le pidió que si le dejaron terminar la consulta y le dijeron que no entonces él le dijo ¿me permiten llamar a mi casa? y le dijeron que sí pero que sea breve ahí él llamó a Nena y le dijo ñao que será que le decía me llevan de la fin no sé por qué porque yo no tengo nada con ellos que ver si tú ves que a las 2 de la tarde yo no he llegado llama a papá que venga y que se junten en Bonao donde un amigo de él que se llamaba Amadeo Peguiza y con él vayan donde el general así lo hizo Nena y papá cuando fueron donde Petán Petán le dijo que él no se metía en cosas de política la 40 era el centro fundamental del control de la dictadura porque era un centro especializado en tortura para todos los opositores y llevado al centro a Manuel le ordenaron que se quitara la ropa lo desnudaron y ya desnudado le dieron una paliza en una pela que era normal para todo el que llevaran allá a la 40 le pusieron una esposa y con un huevo de toro como le decíamos nosotros y un pegazo de manguera le dieron una paliza que le partió el pecho y mucha parte de la espalda y aún en esas condiciones lo sentaron en la silla eléctrica y él advirtió que él era médico y sabía que su cuerpo no toleraba la corriente eléctrica ah pues está bien así salimos de ti la mayoría no sabe el alcance de la producción política de los aportes políticos del valor de ese hombre que le cantó el Panamá como decimos nosotros al propio jefe del servicio secreto le dijo lo que era esta dictadura lo que era Trujillo y por qué había que cambiarlo y por qué había que luchar para eso yo creo que lo importante de su vida fue que fue una persona tan aguerrida que ante todas las preguntas que le hacían durante ese interrogatorio en la 40 desnudo golpeado él contestó con una valentía que pocos hombres demuestran cuando le preguntaron que por qué él no pudo haberle aceptado ser el secretario de salud en ese momento él le dijo Trujillo y yo somos irreconciliables y yo pienso que un hombre desnudo sabiendo que la muerte le esperaba hay que tener una gran valentía una gran valentía para contestar de esa manera a esa persona porque él como le había dado el problema de la parálisis no aguantaba esos golpes uno de los calientes dijo eso es un cuento de él para salvarse de la silla siéntelo y cuando lo sentaron y le dieron un corrientazo él sufrió una crisis cardíaca y se desmayó entonces lo soltaron de la silla lo llevaron se dice al mariobu hicieron todo lo posible por salvarle la vida pero él murió su estancia en la cárcel de la victoria de ahí se dicen muchas cosas que es cierto que es verdad eso no se va a saber nunca porque el régimen de Trujillo era un régimen demasiado rígido demasiado cerrado y solo se sabía lo que ellos creían que se supiera yo conversaba con doña Nena con doña Sofía Tabar y ella me decía que no estaba del todo convencida y esto es una primicia que quiero señalar acá que no estaba del todo convencida de que Manuel había muerto en la 40 aunque si conocía que habías recibido verdad represión humillaciones había sido objeto de salvajismo de Manuel no se sabe absolutamente nada porque como les dije papá tuvo buenas relaciones con los Trujillos y él con María Trujillo sobrina de Trujillo hija de Virgilio quiso que ella indagara a ver y él y ella no pudo conseguir nada nada y nada de Manuel se sabe que se lo llevaron y ya Doña Nena conjuntamente con algunas viudas de presos que también estuvieron en la 40 y que fueron reprimidos que fueron salvajemente golpeados por la dictadura Trujillista Doña Nena comenzó todo un peregrinaje por los diversos centros carcelarios del país donde le decían que habían visto a Manuel me cuenta Doña Milagros Ortiz Borch la ex vicepresidenta de la república queridísima que que dice que ella admiraba tanto a mi madre por el hecho de que ella siempre iba a la cárcel con una cantina que antes eran de aluminio verdad yo no sé si todavía se hacen así una cantina es mucho plato que se juntan y ella iba y decía yo recuerdo haber visto incluso esa cantina decía el doctor Manuel Tejada Florentino y dice la doctora Ortiz Borch con la dignidad que ella llevaba ese plato de comida para el doctor Tejada Florentino sabiendo y estando consciente de que se lo iban a comer los policías que cuidaban la cárcel y eso deja mucho que hablar también de la valentía de mi madre sufrimos mucho tanto nena los muchachos estaban pequeños cuando él desaparece en enero del 60 yo había cumplido en noviembre del año anterior dos años de edad la dimensión de la figura del doctor Tejada Florentino su labor altruista sus recuerdos familiares y de su quehacer profesional se preservan en la casa museo donde la comunidad de Salcedo evoca la memoria de este dominicano ilustre y revolucionario hoy funciona gracias al esfuerzo y el compromiso de los salcedenses de buena voluntad un museo muy importante para mantener vivo el pensamiento y el accionar de este gran patriota en el museo tratamos de hacer una historia contar su historia desde su juventud desde la familia desde sus estudios en la universidad de Santo Domingo su graduación su ida a México donde donde incluso y todavía seguiremos contando porque cada día encontramos nuevos documentos ¿verdad? hemos encontrado ahora las fichas médicas que él hacía de sus pacientes mientras estuvo los dos años en el instituto Ignacio Chávez pues también contamos su pasión por la música él fue el director de la banda municipal de Salcedo por un tiempecito estudió con el maestro Ramón Díaz una de las grandes eminencias de la música dominicana de ese momento papá del maestro Ramón Díaz uno de los grandes pianistas clásicos dominicanos contamos la historia de su desempeño como médico en Tenares en esa época con el doctor Concepción su gran ayuda al pueblo de Tenares incluso él se cuenta que un día él fue de los que ayudó y propició construir él mismo con sus manos y los demás construir una escuela en Tenares y el día de su inauguración yo no creo que olvidó pero vamos a decir olvidó mencionar al final fue tan interesante parece lo que conservaron que terminaron bebiendo cerveza mi nombre es Yancalo Gabin del Manza actualmente soy el encargado de la exposición fotográfica de la escuela museo doctor Manuel Tejada Florentino ubicado en la calle Duarte número 61 en la provincia Hermana Mirabal especialmente en el municipio de Salcedo para los habitantes de la zona el museo de la escuela doctor Manuel Tejada Florentino significará lo que es un centro de promoción de ciudadanía responsable un centro donde se va a buscar la promoción de lo que fue la historia del doctor que no se muera que no se quede solamente en hechos contados sino que de aquí podamos reencarnar todo lo que lo llevó a él a la desaparición y lo que llevó a su muerte entonces para nosotros los jóvenes que vamos encaminando por una ciudad responsable significa mucho un eje un impulso por su valentía por su decisión es lo que hoy en día lo lleva a tener este museo y que la historia lo recuerde como un eje y que la historia la visita que podemos encontrar que se le da en el museo tenemos que ver en autoridades centros educativos que envían sus estudiantes para que conozcan la historia porque nuestro objetivo con este centro es que sea un centro eje para que los estudiantes de la provincia y de todo el país lo visiten también nos visitaron un médico cardiólogo especialmente del hospital de donde trabajó el doctor y de donde fue arrestado el último día que se le vio con vida nuestro museo está dividido básicamente entre áreas la del inicio donde los recibimos ahí mostramos lo que son subtítulos otros reconocimientos obtenidos por el doctor luego pasamos al salón principal que es donde estamos y nos encontramos que es donde están todas las muestras su historia su vida familiar sus herramientas y luego en la parte de afuera nos encontramos con lo que son los murales donde encontramos el mural de la libertad que está representado por el 1J4 que es el 14 de junio un movimiento al cual le perteneció y con unos diseños de palomas rompiendo cadenas que fueron elaborados por unos pintores de aquí de la provincia actualmente en el museo hemos realizado conferencias con estudiantes explicando de una forma didáctica dinámica la vida del doctor la idea de la agenda 2020-22 es que realicemos talleres conferencias sabatinas donde el participante venga por un sinnúmero de sábado y al final termine con su reconocimiento ¿qué debe cumplir para esto? con el 90% de su asistencia para poder terminar con el reconocimiento avalado por el museo y por otras instituciones la idea de la gerencia es que sea totalmente gratis y hasta el momento es totalmente gratis el liceo científico que es uno de los centros promotores de la provincia nos trajo sus estudiantes donde nos visitaron personas de Alemania Francia Colombia Cuba y entre más personas yo les recomendaría a todo el ciudadano tanto provincial como a nivel nacional que se desita el museo que conozca un poquito de la historia del doctor que conozca un poquito de lo que es el museo la finalidad con la que nace y con la finalidad que se quiere quedar es un centro que a pesar de ser un lugar donde la gente va a venir mirar una foto sino que va a ser un centro en el cual las personas van a capacitarse van a aprender van a salir con herramientas de poder brindarla a la ciudadanía y que los ciudadanos conozcan entonces aquí en el museo brindamos toda esa información a todos los ciudadanos por lo cual invitamos a que nos visiten que luego de entrar aquí pueden suceder dos cosas o yo me vaya con un conocimiento nuevo porque aprendí de la persona que vienen y visiten o ustedes se vayan con un conocimiento extra de lo que es la vida de lo que es la ciudadanía responsable lo que quisimos fue de que la gente fuera entendiendo realmente el por qué el doctor Manuel Tejada Florentino porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo de ahí es la importancia que se reconozca a los que fueron verdaderos héroes en esa época para que la juventud conozca su historia y no permita que se vuelvan a repetir cosas de esa naturaleza que debían en las escuelas los 19 de enero como se hace el día de Duarte también celebrar este día llevar a Manuel a las escuelas para que la gente conozca lo que fue Manuel Antonio Tejada Florentino un hombre del pueblo una persona que quiso implantar la libertad dar su vida por un ideal de tener una patria mejor yo creo que que mayor aporte puede ser ese entonces nosotros entendemos que con todo lo que es este proyecto de vida este ejemplo de vida del doctor Tejada Florentino entendemos que cada uno de los salcedenses y de las salcedenses y de la gente que ama realmente la democracia que ama la libertad debe rendir lo que es el tributo a un gran ser humano a un gran revolucionario a un gran profesional lo que más admiro en mi padre es su integridad su amor a la patria y fue un buen padre lamenté que él se desapareciera tan temprano yo tenía 17 años me hubiera gustado que viviera más y yo ya con más edad y más confiado haber tenido una conversación más directa más firme con él de música sin duda de su de su pasión por la por la composición de cierta manera es una de las grandes digamos incógnitas que nos quedan porque no llegamos a conocer las cosas que él pudo haber compuesto o que compuso y que las y que están documentadas pero no tenemos el documento para yo sentarme en un piano a tocarlo así que hubiese sido desinteresantísimo yo haber aprendido de él alguna de las cosas que él compuso quisiera que se recordara verdad la persona que fue se ocupaba mucho de los pobrecitos de los viejos de los niños las mujeres para él fue algo significativo es decir que como el pueblo lo quiera honrar como él fue ese es mi deseo que el pueblo y el mundo conozcan la vida de este gran héroe llamado Manuel Antonio Tejada Florentino a mi no me gusta hablar mucho sobre la muerte de él por eso incluso decidimos celebrar la vida de él de ahora en adelante la corporación estatal de radio y televisión SER TV se siente orgullosa de tener su sede en la calle que honra la memoria del gran médico dominicano doctor Manuel Antonio Tejada Florentino símbolo de servicio y de superación mártir de la tiranía trujillista un referente patriótico y le damos a tu la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!